¿No les aprendimos? No, no. Perdón, me ciego. ¿Eh? Vale. Un pasiego de la vega le dijo a una romerana Si quieres ganar dinero sienta el culo en tierra llana Yo la vi y ella me miraba y esta mano una rosa llevaba Ya no canto más, estoy ahogado A ver, a ver